Yo les voy a hablar sobre el impacto de actividades humanas en los ecosistemas de montaña y voy a esperar. Espero terminar también un poquito con algunos análisis de por qué la sociedad en la montaña está asociada a este ecosistema y cómo nosotros, como muchos actores externos, podemos combinar o por lo menos analizar y trabajar con ello. Sigo un poquito en la línea de lo que les estaba comentando Kenneth ahora. Entonces, al escuchar lo de Ken, adapto un poquito las cosas que yo voy a comentar para dar un poco de análisis también. Entonces, los ecosistemas de montaña son, han sido y serán siempre fuertemente conectados con lo que es la sociedad andina que vive en ello. Si hablamos, pues los que me conocen saben que yo hablo mucho de páramos, entonces las fotos y los ejemplos doy más de páramos, pero hablamos más en general de los ecosistemas de montaña, de los paisajes montañosos, el gran ecosistema, un socio ecosistema andino, como lo quieren llamar. Empecemos un poquito con la parte ecológica, como a mí me enseñaron, hacer el análisis como del ecosistema, de los diferentes impactos y ver cómo la gente vino como un, digamos, un estresor todo el ecosistema y terminamos, movemos, evolucionamos esta charla en un poquito más de interacción entre ser humano y el ecosistema. Entonces, en términos muy sencillos, el páramo, perdón, perdón, la ecología es relativamente fácil. La ecología tiene, ¿cómo hago para que esto se quede en el otro? Ya, listo, ya no les molesta. En términos sencillos, la ecología, un ecosistema, es una interacción entre vegetación, clima y suelo y en el medio está un elemento clave, específicamente en los Andes, que es el agua. La gestión del agua está determinado por vegetación, clima y suelo. También muchas cosas más que interactúan en esto, la fauna, interacción, descomposición, partes en el suelo, etcétera. Pero en términos sencillos es esto donde el agua o el servicio ambiental o como lo quiera llamar, está determinado por la interacción de vegetación, clima y suelo. Y aquí ya estoy demostrando que inherentemente a eso también está la cultura, el ser humano, la interacción de esto, que influye esta interacción. Pero hablamos un poco más después sobre esto, ¿no? Analizando esto, les puedo también un poquito llevar al cuento de que cómo son los diferentes elementos, clima, agua, clima, vegetación y suelo y cómo es el impacto de las actividades humanos en esto, para que vamos entendiendo. Entonces, el clima de la alta montaña que conocemos muy bien, en los Andes por lo menos, y estoy más hablando de los Andes del norte, no tanto los Andes secos, pero los Andes húmedos, pero hago referencia a lo otro también. En generación tenemos una precipitación moderada, bueno, moderada en términos tropicales, ¿no? En la alta montaña tenemos una precipitación entre 600 y 2.500 milímetros por año. Esto es comparado con lo que cae en la parte de la selva pacífica, donde cae hasta 10 metros, es moderado. Pero, como tenemos relativamente bajas temperaturas, la evapotranspiración está baja. Y porque la evapotranspiración está baja y una precipitación constante, si tenemos en los Andes del norte, ah, perdón, con las temperaturas bajas, tenemos una situación perúmeda casi todo el tiempo. De pronto estoy hablando cosas bastante bien conocidas, pero, sin embargo, hago un repaso para lo que viene después. El efecto de la precipitación moderada, transportranspiración baja, precipitación constante y las temperaturas efectivamente bajas, que tienen poca variación anual, tenemos pocas estaciones aquí, pero tenemos mucha variación diaria. Estas características se juntan a la alta irradiación. Entonces, el clima de la alta montaña se caracteriza por estas cosas. Todo dice que tenemos un clima templado, tropical, porque es poca variación sobre el año, con mucha variación diaria, temperaturas relativamente bajas, con mucha humedad todo el tiempo, pero cuando hay sol, hay muchísimo y hay muchísima irradiación. De la veratación, como lo conocemos en los ecosistemas de alta montaña, es una estructura muy compleja de muchos estratos. No es como sencillo como los bosques del continente donde yo nací, que prácticamente hay sotobosque, árboles, docel y paga de contar. En los trópicos tenemos doceles diferentes y en los Andes, en los bosques de montaña, aún más. Tienen muchos estratos en que hay diferenciación de diferentes especies. En un bosque nublado, por ejemplo, están en los doceles los árboles con hojas relativamente chiquitas y gran cantidad de epífitas, musgos, bromelias, etcétera. Mientras que hay arbustos de hojas más grandes en el intermedio y hay un sotobosque que nuevamente es de musgos, pero también herbáceas, etcétera. En el páramonía hablar que tenemos hierbas grasantes, tenemos los arbustos grasantes y intermedios, tenemos los macoyas de paja, los failejoles encima y arbustos en el medio y todo. Es una estructura compleja, aunque es un bosque empajonal. Tiene una biomasa alta de 30 a 40 toneladas en páramo, que es casi campeón mundial para un pastizal, y también bastante en un bosque andino, no tanto como en bosque tropical húmedo, pero bastante en un bosque andino, con una deposición continuamente de biomasa, de hojas rascas, etcétera. Es un crecimiento lento, pero constante. La producción primaria es más o menos al 10% de la biomasa, entonces quiere decir 3 a 4 toneladas por hectárea por año en páramo, y un poco menos como 8, 9, 10, 11 toneladas por hectárea en el bosque. Todo crece lento, pero no olvida que el bosque andino es muy denso, gran cantidad de troncos por hectárea, y por eso las investigaciones que se ha hecho, es que no es tan enorme la diferencia con la selva tropical que uno pensaba. Perdón. Tiene alta cantidad de retención de materia muerta en la vegetación, o sea, los famosos mantos de hojas muertas en un frailejón, pero también todas las hojas muertas de pasto dentro de unas macoyas o unos penachos de paja, quiere decir que hay muchísima materia muerta, o sea, materia orgánica dentro de la vegetación. Pero en el bosque andino pasa lo mismo. Si uno va escarbando en estas capas de epífitas en los troncos, se encuentra que hay mucho más materia orgánica dentro, muerta, o sea, en descomposición dentro del árbol, a veces inclusive que hojas del propio árbol. Entonces, es una cosa espectacular de ver cómo funciona esta ecología. Y hay una cobertura total del suelo con muchísima hojas rasca, porque si esto va, tenemos un manto muy grueso. Entonces, tenemos este clima que es húmedo, baja temperatura, y cuando hay sol es fuerte. Tenemos esa vegetación compleja con mucha materia orgánica, mucho de esto dentro de la vegetación. Estos influyen que hay un suelo, es el típico suelo de alta montaña que tenemos aquí, que es relativamente joven porque casi todos los Andes de norte a sur, y nuevamente estoy más hablando de los Andes del norte, pero en ese caso también los centrales del sur, es un volcanismo activo. La cordillera de los Andes es relativamente joven, una formación de unos millones de años, pero el suelo mismo, como la mucha parte está cubierto por cenizas volcánicas, inclusive en zonas que no son volcánicas, como la cordillera oriental colombiana, las cenizas que pasaron de la cordillera central a la oriental, regalito de los paisas, llegó a la parte de Boyacá y Cundinamarca, y también hay formación de cenizas volcánicas dentro, de los suelos dentro de esas cenizas volcánicas. Entonces, todo quiere decir que la formación de suelos relativamente jóvenes, inclusive donde no habían cenizas volcánicas, porque allá habían las glaciaciones hace decenas de miles de años, que rasparon todo el suelo ahora encima, y hay un nuevo suelo formado con el descongelamiento de los grandes glaciares después de las glaciaciones. Entonces, todos los suelos son jóvenes por el volcanismo activo y por la glaciación. Por la temperatura, humedad, etcétera, hay una descomposición muy lenta, pero también de propia irritación y la presencia de ciertos metales en el suelo. No voy en ese detalle. Algún día les puedo explicar cómo funciona la química del suelo que inhibe la descomposición de materia orgánica. Quiere decir, ah, por ejemplo, una cosita que sí les puedo decir, que es en la paja del páramo tiene mucho sílice. Este sílice también es una forma porque no hay mayor descomposición bajo un, en el suelo del páramo. Por eso bajo un páramo se consigue este suelo muy negro, casi como un flan, mientras que en un bosque hay un suelo un poco más rojizo. Esta es la clave de esto, es parte del tipo de irritación que cae como con la hoja rasca por la presencia de sílice en la paja del páramo. Entonces, el efecto neto es, lo más importante, la enorme cantidad de materia orgánica. Y se está acumulando. Yo a veces peleo con los científicos de suelo, los edafólogos, que yo digo el páramo y el bosque andino tienen una acumulación neta de materia orgánica y tienen tan alta cantidad de materia orgánica que en realidad es una turbiera en suelo mineral. Entonces, es una turbiera mineral. Pues eso es blasfemia para los edafólogos porque uno tiene un suelo mineral o tiene una turbiera, no puede ser una turbiera mineral. Pero si hay una acumulación neta de materia orgánica y hay más de, a veces, 40, 50% de materia orgánica, según las tablas de los edafólogos mismos, dice que es una turbiera, pero es formado en suelo mineral. Ah, entonces hay, bueno, eternas discusiones, muy rico para terminar con una cerveza. En general, los suelos de alta montaña son livianos y tienen mucha materia orgánica, por eso tienen alta infiltración y capacidad de retención hídrica. Y esto es el oro de los Andes. Gracias a esta historia que lo comenté del clima, la derretación que formó ese suelo, terminamos con este último, este alta infiltración, la capacidad de retención hídrica. Esto es el tesoro de los Andes, la gran cantidad de materia de retención hídrica que tenemos allí. Bueno, cómo es, si me permite, voy a dejar esto para después, es demasiado estructural de mirar en esto ahora. Vamos viendo al impacto más bien. El impacto de la agricultura en los ecosistemas de montaña, en general, tiene que ver con simplemente la agricultura. Para hacer agricultura, uno tiene que remover la verretación. Ya con el parte anterior, ustedes saben que tan importante es la verretación sobre la formación de suelo. Entonces, agricultura, la cosa típica que hace con hacer agricultura es remoción de hidratación. Muy sencillo, pero es la parte clave que se hace. En estos suelos que hemos visto, con gran materia orgánica, etcétera, lo dejan secar, porque si quita la hidratación, se seca superficialmente el suelo. Suena lógico, pero también hay una razón detrás de esto. Cuando se seca el suelo, el punto es que uno va dejando un poco de mineralizar el suelo. Estos suelos tan orgánicos, cuando los secamos, se liberan un poco más de fosfatos y todo que están captados dentro de materia orgánica. Por esto, los suelos de los Andes, no es que lo hagan y ahí mismo siembran, lo dejan un ratito a secar. Pero esta sequía de suelo causa un tremendo erosión. No solamente porque cuando el suelo está expuesto y antes de que está el cultivo no hay nada que lo retiene, pero también por algo más que les voy a contar después, es que la disminución por la mineralización, por la erosión, hay una disminución de materia orgánica y trae una mucho mayor infiltración. ¿Y por qué se hace esto? La sequía de suelo, que lo hacen para que, digamos, los complejos de materia orgánica, con suelo mineral, se deshacen, liberan fosfatos, que es lo que quiere el cultivador para tener una buena cosecha de papa o trigo, lo que sea, hace que el suelo cambia de hidrofílico, o sea, absorbe agua a hidrofóbico. Es algo que repele agua porque las partículas con materia orgánica y minerales se cristalizan y ahí se vuelven hidrofóbicos y son repelentes al agua, entonces con esto el agua no puede entrar al suelo, tienes muchísimo menos infiltración y más escorrentía que causa erosión y pérdida de materia orgánica. Esto resulta neto en 30-40% disminución de retención hídrica. Mira lo que vemos aquí, eso es una investigación vieja de unos franceses en el Orstom aquí en Ecuador cuando descubrieron esta parte de la hidrofobia. Estas líneas aquí están en dos zonas de Páramo donde están sin disturbios, en Pichincha y en Carchi. Esto es la cantidad de agua en un simulador de lluvia y eso es la escorrentía superficial. Mira cómo pasa con mayor intensidad de agua, simplemente con quema ya casi duplica la cantidad de escorrentía. Entonces, entre más escorrentía, menos infiltración y menos retención porque la escorrentía se va directo a la quebrada y lo pierdes. La idea es que necesitamos tener la infiltración para que se mantenga retenida en el suelo. Con suelo arrado, solamente una vez arrado, duplado y dejado por un mes a secar, la escorrentía es casi tres o cuatro veces, por eso dicen 300% más de escorrentía superficial, simplemente por agarrar el suelo. Eso es lo que pasa con el suelo tan frágil que tenemos en los Altos Andes. Vamos a la ganadería. La ganadería compacta el suelo. Lo que hace esto principalmente es hasta 15% menos espacio en el suelo porque los suelos con gran cantidad de materia orgánica creado bajo estas vegetaciones que los mostramos al principio, son muy livianos, tienen muchísimo espacio, por eso es muy orgánico y por esto se puede retener ese agua. Con el peso del ganado se compacta el suelo hasta 15%, significa menos espacio para el agua. La ganadería evidentemente disminuye la vegetación, inclusive cuando tiene un bosque que fue talado por algún cultivo y se siembra pasto, este pasto puede regenerar, pero con el ganado se mantiene a ras del suelo, por supuesto, pero el 75% es más en un pájano de páramo donde con ganadería se disminuye la vegetación 25%. Efecto neto, menos materia orgánica, menos incorporación de menos materia orgánica en el suelo, otra vez menos de este efecto esponja que se tiene. Se consigue mucha erosión y sequía superficial, como vemos en la foto, en el pendiente, por el pisoteo se abren pequeños huecos, pequeñas partes desnudas donde ya no hay vegetación y esos son los ojos de la erosión que empasan con la ganadería. Esto en total da un efecto de 15 a 20% menos retención de agua, donde con cultivos 30 a 40% con ganadería 15 menos 15 o 20%. Las quemas asociadas con la ganadería intensifican el efecto, hacen más fácil desaparecer la vegetación, hacen más espacios abiertos para que empiece la erosión, etc. y los brotes son más atractivos para el ganado, entonces hay un efecto de mayor concentración de ganado en áreas quemadas. Entonces, simplemente las quemas asociadas a la ganadería intensifican el efecto. El punto clave es que la ganadería no viene sola. No es como en la Amazonía donde hay 3.000 hectáreas que botan y ponen vacas y nada más. En los Andes, la ganadería normalmente está interactuando con los cultivos. Tiene que ver con un mini bicho que afecta la papa, un nematodo, que cuando tú cultivas dos o tres cultivos de papas ya no te da la papa, entonces tiene que tener otro cultivo en el medio que normalmente es la ganadería. Entonces, hacen un cultivos, una rotación de cultivos entre papa y ganadería y por eso tienen el sistema de papa leche. Esto es lo tradicional. Ahora, con interacción social, ya voy abriendo un poquito la parte de la interacción con la sociedad. Hay muchas partes como una disminución de mano de obra. La gente no trabaja tanto en el campo o es muy costoso mantener un cultivo con mano de obra por esto está más seguro, más fácil tener un sistema más basado en la ganadería. Se ve en diferentes lados una mayor selección de ganadería sobre el cultivo de papas o cualquier otra cosa porque es menos riesgoso, menos mano de obra, etcétera, etcétera. Lo vemos aquí en los Andes del Ecuador y también donde nos mencionó Julián ahora en la cordillera central donde la gente apuesta más a la ganadería porque es menos menos riesgoso en cierta forma pero sigue interactuando con la agricultura pero en modelos más complejos. Un pequeño efecto que vemos en esto de mi propio estudio de hace años donde ve aquí en época en tierras suelos no impactados sin agua sin ganadería la cantidad de agua retenida en el suelo en época seca en época húmeda aquí es casi igual que en época seca entonces se mantiene muy bien el agua en el suelo en los otros que son todos en diferentes regímenes de quema y pastoreo hay casi lo mismo en época seca en época húmeda o sea casi todos están con la misma cantidad de agua solamente con uno con mucho ganadería donde ya se ve el efecto de compactación sin embargo en época húmeda tiene muchísimo menos agua entonces la retención en época perdón en época seca lo digo otra vez mal en época húmeda todos tienen la misma agua en época seca lo bueno es que el suelo mantiene agua que puede librarse poco a poco en época seca en los áreas distribuidas mira 15-20% menos de agua eso es la pérdida del tesoro en los antes un tercer impacto que les voy a hablar es de la forestación específicamente la forestación con especies exóticas como el pino hay muchos más otros impactos de diferentes regímenes de agricultura uso de la tierra minería turismo etcétera pero me quedo con agricultura de ganadería y forestación si me permite la forestación más que todo estas especies rápidas de crecimiento tienen un mayor no mayor consumo de agua por eso consumen el agua de esto se disminuyen el sotobosque por la característica típica de un cultivo de madera porque así los llamo no es no es bosque este cultivo de madera además los acículas de los pinos son alelopáticas entonces no crece nada abajo pierdes este vegetación que tiene mucha materia muerta y tiene este sílice que son típicos para crear estos suelos negros como les dije al principio por eso les mencioné lo del sílice tiene diferente tipo de hoja rasca ya no tiene la paja con el sílice ya no tienen los musgos ya no tienen las hojas de diferentes hojas grandes hojas pequeñas que ayudan a los microorganismos en el suelo tener un dieta variado solamente tienen las acículas del pino que no les gusta mucho los bichos que viven en el suelo porque son plantas del norte de América que aquí no hay y además no es diversificado entonces queda encima y se incorpora muy poco en el suelo por eso hay una sequía del suelo por mayor consumo de agua otro tipo de hoja rasca menos materia orgánica en el suelo hasta 60% de reducción en cultivos de pino entonces 10 hasta 70% disminución de retención hídrica había varios estudios en los últimos 10 décadas afortunadamente que compararon mucho este efecto de los diferentes cultivos diferentes usos de la tierra sobre la hidrología por eso yo concentro también un poco en la parte hidrológica pero a través del impacto de hidratación y suelo donde la hidrología es el mayor indicador digamos y allá se ven como que el cultivo tiene su impacto el ganadería tiene su impacto la interacción entre estos dos hace aún más impacto pero la forestación aunque algún día fue la salvación del mundo plantamos árboles aunque sea un pino resultó más desastroso para la para la hidrología mira esto eso es de de unos colegas en el sur aquí del Ecuador esto es digamos no voy en el en el detalle pero quiero decir el efecto hidrológico sobre una cuenca la la cantidad de agua que sale de una cuenca sobre el tiempo después de lluvia la línea fija es un una cuenca natural entre bosque un poco de bosque y mucho párramo que mira en dos cuencas van más o menos el efecto del cultivo si le miran aquí están los 30% que les miré o sea la cantidad pero mira el efecto del bosque del bosque de pino en una cuenca que fue casi todo plantado con pino había mucho menos mucho más pérdida de la cantidad de retención de agua en la cuenca que en un inclusive que en un cultivo y con un bosque natural ni hablar además ni siquiera fue tan natural fue con un poco de ganadería imagínese bueno encima nos viene un cambio climático del cambio climático déjame en honor al tiempo pasar un poco rápido a esto además yo vi que Ken ya les habló bastante de esto sabemos que hay mayor temperatura hay unas series largas de tiempo nos dicen que hay una tendencia ascendente cada vez más temperatura lo clave para los Andes es que la temperatura sube más en la altura del nivel del mar o sea en los altos Andes en los 3 milímetros la subida de temperatura es el doble que la subida de temperatura a nivel del 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 mar entonces nos afecta el doble lo que pasa a nivel mundial nos afecta el doble en los altos Andes y los glaciers son excelentes indicadores justo estos días estaba escribiendo un articulito sobre los volcanes en los nevados en Ecuador y creo que hasta en hasta en nuestra generación desde que yo vivo en este país que son 25 años ya hemos perdido dos volcanes con glaciares el Cotacachi y el Tumuragua y el Carreguagraso es el próximo a desaparecer en los próximos cinco años son son tres de los doce volcanes con montañas con glaciares que tuvimos que están perdiendo su glaciares en este en esta generación y Venezuela está perdiendo todo entonces los glaciares son excelentes indicadores de esto eso no voy a hablar de esto algo muy clave en la realidad andina y Ken también mencionó un poquito los ecosistemas van a subir y con ellos no solamente sus especies y todo pero también sus propiedades hidrológicas apreciadas entonces el páramo tiene ciertas propiedades hidrológicas que conocemos muy bien y el bosque andino también entonces suben los cinturones de vegetación desaparecerá la nieve sube el páramo y es va a quedar mucho menos páramo y sube el bosque andino en un principio dice uno bueno ya páramo bosque andino los dos son lindos claro hay muchas consideraciones porque no todos los conjuntos de especies pueden adaptarse así etcétera el suelo demora muchas décadas en adaptarse pero el principal es que con esto también suben las transformaciones porque se puede cultivar a mayor altitud ya hay menos incidencia de temperaturas muy bajas etcétera entonces no es solamente el cambio climático que suben los cinturones pero también sube el área apto para impacto humano entonces suben las transformaciones también y eso es el punto más complicado finalmente con cambio climático no sabemos bien lo que pasa con el agua porque las lluvias las precipitaciones los vientos no conocemos bien no conocemos la dinámica actual natural de los procesos hidrológicos y mucho menos lo que pasa con cambio climático aquí una pequeña cosa que dice que hay muy pocas áreas de todos los diferentes modelos de hidrología que sueltan sobre la parte noroccidental del continente solamente donde está gris todos los modelos coinciden en que si va a llover más o llover menos entonces todavía ni los modelos coinciden o sea cambio climático nos afecta en temperatura nos afecta más que en otras partes y encima no sabemos qué pasa con la hidrología entonces la respuesta humana a esto que sabemos ahí viene ahora sabemos que es el impacto pero este impacto nos complica aún más con el tema de cambio climático porque mucho de esto cambio climático no sabemos la respuesta aún menos o sea estamos en la olla sabemos que el impacto que demandamos de los de los páramos y todos comemos papitas entonces de alguna forma también nos interesa que hay un cultivo en la alta montaña no sabemos cómo esto está en el futuro con el cambio climático pero bueno dejamos un poco allá y miramos a la gente y busquemos la dimensión socioeconómica dentro de la alta montaña primero una visión cultural de la sociedad rural andina olvidemos un poco del impacto miramos más desde la sociedad en las palabras de Ken donde estaba el ecosistema con sus interacciones los ciclos ecológicos ahora el ciclo social miramos al ciclo social ecológico antes había un sentido de marginalización dentro de los países inclusive más fuerte los que vivíamos en las ciudades eran los del campo los del bosque los del páramo hacen con su ganado con sus cultivos cosas son pobres entonces un sentido de marginalización inclusive mucho había una cosa clasista donde el dueño de la tierra vive en el país vive en la ciudad y deja la tierra cultivar por la gente del campo los indígenas o los indios como lo dicen con mayor despreciación sin embargo hay un proceso de emancipación ya en varias décadas en parte la desigualdad fue ajustada con las reformas agrarias pero también habían movimientos sociales desde los años 70 que aumentaron la identificación como pueblo único originaria indígena los de la alta montaña inclusive empezaban a decir algo que tenemos nosotros únicos como pueblo que fuimos marginalizados es nuestra relación con la montaña con la pachamama con el agua somos los guardianes del bosque y el páramo entonces esta identificación de los guardianes del bosque y el páramo les dio como una una justificación frente a una sociedad antes clasista para decir aquí estamos para cultivar esto para dar el alimento a la ciudad y para cuidar el agua para el resto de la sociedad esto en los últimos 10-20 años dio un fuerte proceso de emancipación y influyó mucho en la forma como nosotros estamos ahora viendo cómo se hace el uso de la tierra en estos territorios empezaron a adaptar las prácticas ancestrales a la realidad incluir otra vez los camélidos los cultivos originarios pero también el uso del territorio con prácticas adaptadas al clima que durante siglos inclusive antes que había un cambio climático inducido por la sociedad la gente había muchos cambios climáticos en los Andes porque son un clima extremo entonces las prácticas ancestrales eran más adaptadas a cambios impredecibles en el clima que los ayuda también al sistema productivo adaptar a esta realidad nueva hay muchas publicaciones de esto y empezó mucho mayor fuerte de lucho para los derechos ya no es tanto como que solamente la lucha de la gente de la ciudad o la gente de la academia o la gente de la política que dice lo que hay que decir y que es mejor para todo el mundo pero también en ese proceso de emancipación donde se da cuenta que somos los guardianes que podemos adoptar nuestras prácticas ancestrales a una realidad nueva quiere decir oye eso nos da derechos y estamos reclamando esos derechos eso es la situación en que estamos ahora que hay una participación reclamada y aplicada en la práctica esta sociedad vive de la ganadería porque es la actividad más extendida pero el que realmente da también el ingreso es la agricultura intensiva en pocas áreas y de sustento en casi todas las áreas la sociedad andina cultiva para su alimento y los excedentes van al mercado no olvidamos que también la gran mayoría inclusive la sociedad rural andina vive de ingresos extra finqueros o sea de afuera de la finca el joven que trabaja en la ciudad la joven que tiene o la señora que tiene una tienda en el pueblo etcétera entonces la agricultura continuamente es como una parte de la economía familiar entonces por esto también la agricultura se vuelve parte de la economía familiar para el sustento alimenticio y para también ingresos adicionales que nuevamente interactúan con la economía familiar que no está relacionada a la a la a la a la finca misma entonces el cultivo puede ser vendido en la tienda del señor o la señora o llevado por el hijo al pueblo los ingresos que vienen del pueblo de la ciudad utilizan para inversiones más ganado cosas así íntimamente relacionado que nos hace un poco más compleja la cosa incrementamente hay ciertas partes bueno turismo en este año no tanto pero si la parte de turismo aventura trekking caminatas las bicicletas cada vez más es importante para las sociedades en grandes áreas y no solamente directamente alrededor de Bogotá o Manizales o Quito ya se ve en muchas áreas ahora por ejemplo en esta plena época de pandemia aquí en Ecuador todas las provincias han sido cerradas en los últimos en el último mes durante el fin de semana no podíamos salir con excepción de Chimborazo y veo en Facebook y hay todos los días hay expediciones a los altares y la Laguna Amarilla que es un trekking que se hace allá que creo que hay tremenda economía solamente sobre estos trekking que es el único más o menos donde todo el mundo puede ir en paseo de fin de semana que es un trekking donde antes nadie había entonces es impresionante esa dinámica la minería a propósito en letras negras es una cosa compleja no lo voy a informar mucho pero es cómo es la economía ahora todo esto es lo alto antes la ganadería la agricultura asociado con el ingreso familiar que es diferente actividades nuevas basadas en la forestación o piscicultura de truchas por ejemplo en Titicaca el turismo la aventura y la minería eso forma la economía de los altos antes estas son actividades asociadas a los altos antes pero son muy poco relativo al producto interno bruto sigue siendo relativamente poco relacionado al PIB con excepción de la minería por supuesto sin embargo sus servicios hidrológicos aportan muchísimos entonces hay un interés que siempre nos va a perseguir en que tenemos una sociedad que tiene su economía tiene sus derechos reclama sus derechos está ahora cambiando rápido no solamente por la pandemia y con nuevas oportunidades y desafíos también por la minería y porque la agricultura es cada vez digamos menos simplemente ordeñar la vaca y cultivar la papa para vender pero tiene cosas complejas allí sin embargo esta sociedad aporta muy poco al PIB y por eso poco visibilidad política pero su servicio hidrológico más que todo aporta muchísimo por la gestión del agua y eso hace que hay mucho interés sobre los altos andes y todavía poca voz de la gente que vive allá aunque lo reclaman y ahí voy con mi última cosa y un poquito cosas para pensar respuestas iniciales a este dilema primero como vimos en el principio cualquier uso tiene un efecto si uno hace ganadería si uno hace agricultura pero también si uno va con su bicicleta de montaña a cruzar por los bosques y los páramos tiene su impacto hay que considerar que actividades humanos tienen impacto si está y este impacto depende del tipo de ecosistema características de uso y historia de uso porque tampoco es lo mismo tener un cultivo de papa en un área que ya fue deforestada hace 100 años que un cultivo de papa inmediatamente en un área recién deforestada el impacto es diferente entonces sobre la biodiversidad sobre la ecología etcétera el gran dilema de esto es que tenemos diferente está el beneficio social local versus el beneficio económico ecológico global lo que hablamos ahora para la gente que vive allá con sus ingresos y con sus ideas la economía para la familia es importante vive del suelo vive de otros ingresos pero están íntimamente relacionados y es su realidad en cambio como sociedad estamos viendo a estos Andes como que sus servicios ecosistémicos principalmente el agua para la agricultura para la industria para la generación eléctrica para tomar en todas partes entonces un beneficio local social por esta población anteriormente marginalizado versus un beneficio económico ecológico global eso está todo el tiempo en juego entonces y esto es lo que a veces ha tomado decisiones diferentes partes diciendo que estos pobres para que el resto de la sociedad tiene que sufrir sobre el impacto humano que hacen cien mil personas que viven en el párramo y en los bosques pues tienen el mismo derecho finalmente esta población local es un aliado tenemos el impacto hemos visto desde el punto de vista ecológico como está el impacto cierto y parece muy desastroso pero también hay formas como manejar por eso cualquier uso tiene su efecto si nosotros aceptamos que viven en el ecosistema y no tenemos otras sino aceptarlos también hay esta realidad que tiene su impacto y tenemos que entenderlo por eso empecé con la parte ecológico para entender el impacto luego el social por eso allá casi no hablé de lo ecológico era el otro ciclo lo social como es la historia y a la marginalización reclamar derechos economías local versus beneficio pero finalmente la población es un aliado porque finalmente las decisiones tomamos a nivel individual y a nivel colectivo y eso hay que unir yo realmente no estoy tan convencido de que tenemos que ver las cosas separados en dos ciclos como presentó Ken y no es que no estoy de acuerdo con Ken yo creo que para el nivel de análisis está bueno pero en el realidad no hay un ciclo ecológico y un ciclo social que están interactuando no lo social está completamente dentro de lo ecológico lo ha transformado los andes y depende de esto como digo la persona que vende en su tienda las verduras pueden ser las verduras de su propio cultivo con sus impactos sobre el suelo en su ecología o pueden ser cosas que vienen de otra finca de otro lado y así a nivel grande también es es íntimamente relacionado o interactuado donde la población local es su aliado en buscar las respuestas a los dilemas que tenemos porque tienen la capacidad pero también están digamos dentro del ecosistema conociendo los diferentes asuntos en esto también hay un desbalance de poder del conocimiento nosotros nosotros que somos educados en universidades tenemos nuestra educación en que la ciencia es la verdad porque busquemos la verdad entonces los conocimientos locales sociales los respetamos pero los hacemos como un un análisis basado en la ciencia sí muy chévere lo que ustedes piensan pero ah sí tiene una razón científica lo que usted dice y lo que usted dice yo no sé pero lo respetamos no no es así justo estaba rápido en la pausa leyendo el artículo que Paula bueno nos compartió de Humboldt donde se dice claramente esto al final como que tenemos un desbalance de poder entre la ciencia y la práctica entre los que tenemos la razón porque tenemos los datos tenemos las evidencias y los que viven con sus percepciones locales que pueden ser muy válidas pero son menos calificados quien nos dice que nosotros con los datos tenemos la verdad mientras que alguien que está viviendo día y noche en su realidad él también tiene su verdad o ella también tiene su verdad inclusive el político el minero también puede tener su verdad debe ser mucho más un diálogo en una nueva realidad que requiere una gestión integral innovadora que incluye la gestión de conocimiento de diferentes fuentes y balancearlos incluir las prácticas ancestrales y más que todo respuestas creativas bueno hasta aquí yo creo que estas últimas partes pueden dar todavía mucho de debatir hay mucho que analizar todavía tampoco tengo las respuestas pero sí creo que vamos en un buen camino porque estas cosas que estoy hablando últimamente de conectar más fuerte la visión social y respetar de que no tenemos todas las respuestas desde un solo ángulo de vista esto ayuda mucho a respetar los otros ángulos de vista y mezclarlos con esto les dejo no 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 no